Como una nueva unidad de la prensa gráfica, dedicada a realizar foros, conferencias, espacios de generación de ideas y con el objetivo de crear relaciones empresariales, Hub LPG realizó su primer foro titulado Invest USA, en el que participaron empresarios salvadoreños de diferentes rubros. Estuvo enfocado en cómo los salvadoreños podemos aprovechar las oportunidades migratorias y de inversión que se presentan en los Estados Unidos. Creemos que este espacio ha sembrado una semilla, ha ayudado a aumentar esa inquietud y esperamos a que se concreten también planes de expansión, de crecimiento para los empresarios salvadoreños, aprovechando esas oportunidades de ingresar también al mercado estadounidense. El foro contó con las ponencias de José Tejada, quien tiene una amplia trayectoria en la Junta Directiva de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington, Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, y Edgardo Quintanilla, abogado experto en migración radicada en los Estados Unidos. Agradezco muchísimo, altamente, a la prensa gráfica haberme invitado a este primer gran foro de Hub USA. Ha sido para mí una experiencia muy positiva. Veo un gran interés, una gran demanda de conocimientos especializados. Al terminar el foro, los participantes se mostraron satisfechos por los conocimientos adquiridos y dijeron sentirse motivados para participar en el futuro en más encuentros de este tipo. Está interesada en venir a consultar sobre los tipos de visas que se necesitan para emprender un negocio, una distribuidora en Estados Unidos. Ha sido súper interesante porque, bueno, él mencionó también de que a uno como mujer lo están impulsando mucho y lo están apoyando bastante tanto el gobierno de acá como el gobierno de los Estados Unidos. La verdad me pareció súper interesante, súper completo y pues si existiera otro foro similar a esos temas, soy dispuesta a venir. Hub LPG realizará próximamente nuevos foros para continuar contribuyendo al desarrollo empresarial del país. Informó para la prensa gráfica.com, Melvin Alas.